¿Qué tal amigos? Aquí estamos de regreso, otra vez les traigo un video. Todavía no termino de trabajar hasta las 6 de la tarde, así es que me toca ajustar el reloj en este 2016 Toyota RAV4, así como se dice RAV4, o RAV4, híbrido, XLE 2016 Toyota RAV4 Hybrid Excel I. Bueno, vamos a ajustar la hora en este momento, aquí vamos, pues yo creo que, si nos vamos a, a ver, a ver, estamos en audio, nos vamos donde dice aplicación, en la aplicación aparece el setup, verdad, aquí está el setup, general, bluetooth, teléfono, audio, display, vamos a ver que dice el display, ajustar el brillo en la cámara, general, bueno, es una opción, no voy a tocar eso, aquí el bluetooth, si quiere conectar algo, ahí está, general, vamos a general, aquí está para ajustar el reloj, el lenguaje, para cambiar las medidas, si las tienen kilómetros por hora, y quiere cambiarla a millas por hora, o millas por hora por kilómetros, aquí 10 unidades de medidas, en la temperatura de, de cambio de temperatura de grados Fahrenheit a Celsius, aquí también tiene los sonidos para la cámara, buenas cosas de que usted quiera ajustar algunas cosas, verdad, ahí está el cambio de lenguaje, solo tiene francés, español e inglés, y el reloj, bueno, vamos al reloj, vamos a darle un click aquí en ese clock, y vemos que, podemos cambiarle, porque no tiene la opción de auto, de auto auto adjust by GPS, verdad, si le ponemos esta opción, no nos va a dejar, así es que, tiene que asegurarse que esté, en la zona, y el Daylight Saving Time, para que pueda ajustarlo, el GPS, bueno, por ahora, y vamos a cambiar, aquí la hora, aquí tenemos son las 4, ve que no podemos tocarle nada, porque tiene el check del GPS, vamos a quitarlo, ahora si cambiamos la hora, la ajustamos, verdad, podemos moverle, bueno, aquí son las 4, con 43, así que aquí están las horas, 2 minutos, AM, PM, una vez que lo termine, le pone otra vez en la palomita, en donde dice, auto adjust, por favor asegúrese de que la zona y el Daylight Time esté prendido, bueno, ahí está, y una vez que termine, le pone ok, verdad, y ahora si su formato de horas, le sale de 12, 13, 14, es porque lo tiene en 24 horas, así, ve, están 16, las 16 horas, pero si le quitamos el formato de 24, nos queda como las 4 de la tarde, bueno, espero que les sirva este video, yo sé que a veces, tal vez no lo explico bien, o hablo muy rápido, pero tengo poco tiempo, no tengo tanto tiempo para hacer estos videos, y ese es el problema, verdad, pero pues trato de explicarles lo más fácil que puedo, creo que es lo más esencial, verdad, pues un ejemplo, ya que nos vamos afuera, aquí está para salir, afuera, salimos, y ya, pone aquí su radio, en su radio, y listo, a escuchar su música, bueno, otra vez, vamos a APPS, las aplicaciones, vamos donde dice Setup, Setup, y aquí en general, vamos a encontrar todas las opciones, lo que es reloj, lenguaje, unidades de medida, porque casualmente ayer tenía un carro que estaba midiendo por kilómetros, y aquí en Estados Unidos se mide por millas, entonces tuvimos que hacer un ajuste, aquí está por millas, verdad, si le damos un clic aquí en la edición de unidad por millas, nos va a mandar a cómo quiere por, que mida kilómetros por litro, kilómetros por litro, verdad, millas por hora, MPG, así se le llama, bueno, ahí está la opción, espero que les sirva, no le toco más, salimos de aquí, nos vamos, y pues voy a invitarlos para que sigan inscribiéndose a mi canal, tal vez te toque un video de estos, si son los que te sirven, son los que te ayudan a ajustar tu reloj, que bueno, pues le agradezco a todos ustedes por darle like, por los comentarios, yo sé que a veces no puedo contestarles rápido, pero trato de hacerlo más firme, ya que el carro no es mío y no tengo opciones, lo hice hoy y ya mañana no está, así es que gracias, inscribese a mi canal que va a haber más videos.